Este es perreo del bueno, esta es la bomba nuclear Ante ustedes, se ven, destructora De todos los tiempos Ven pero mami, ven pero mami, ven, ven, ven Esto es, esto es, esto es, esto es Lo que le gusta a las mujeres El reggaeton Ya tu sabes como a la vuelta, ma Mezclando, mezclando, mezclando El más completo de Latinoamérica DJ Eduard Mint Mira esa niña como mueve ese booty Mueve ese booty demasiado espectacular Mira esa niña como mueve ese booty Mueve ese booty demasiado espectacular Mami, ponte, dale, así, pa' abajo, pa' arriba, muévete pa' mi Mami, ponte, dale, así, pa' abajo, pa' arriba, muévete pa' mi Muévete pa' mi Mueve ese tune Muévete Uh, uh, y pégate más de mí Mami, déjale caer todo el peso Póngmela hey, póngmela hey Póngmela, póngmela, póngmela así Póngmela hey, póngmela hey Póngmela, póngmela, póngmela así Oye yo, yo lo yo lo sé Por la tarde dura que te gusta aquel Oye yo, yo lo yo lo sé Por la tarde dura hasta el amanecer A mi me gusta como mueve esa negota A mi me gusta porque la tiene redonda Si quieres vamo, dale una ronda No hay nadie que nos pare que tu booty me provoca Mami, ponte, dale así Pa' abajo, pa' arriba, muévete pa' mi Mami, ponte, dale así Pa' abajo, pa' arriba, muévete pa' mi M'uevete pa' mi M'uevete pa' mi M'uevete que muévete pa' mi M'uevete pa' mi M'uevete que muévete que muévete pa' mi Gracias. 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 Gracias.